El pase de Machado, corre Raimondi, gol, 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 gol del Rojo, gol de Vilperman, se repiten los errores en el fondo de Bolívar, pase preciso para la carrera de Raimondi, superó la marca de los centrales y punteó la pelota ante la salida de Carlitos Arias, nueve minutos, primer tiempo, arriba Vilper con el segundo gol de Raimondi en el aerosur, Vilperman 1, Bolívar 0. Era evidente los problemas defensivos que ya había evidenciado el equipo de Bolívar, lindo pelotazo de Raimondi que no lo querían algunos en el equipo de Vilperman, pero que ha hecho goles en la ciudad de La Paz en el primer partido final y que aquí se anticipa bien a la marca del defensor del equipo de Bolívar y define como los grandes, está ganando Vilperman, había sido un poco más que el equipo de Bolívar, sobre todo trabajando por el sector derecho y aprovechando los pelotazos al vacío, algo está mal en el fondo de Bolívar y hay que solucionarlo rápido. para Bolívar, comienza a mejorar el partido, Alex sobre el área, despeje, gol, Ferreira, gol, 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 gol de Bolívar, Bolívar, el centro de Alex dubitó por un momento Vaca, agarrarlo a rechazar, sacó muy cortito, conectó Reyes plenamente habilitado, Ferreira se había quedado barrera y el goleador de Bolívar coloca el empate, 16 segundos tiempo, Vilper 1, Bolívar 1. Muy bueno el centro, sale Vaca, manotea la pelota, pero para desgracia de él va justo a la cabeza de Reyes y este, con robioso habilidad arquero, metió el cabezazo justo ahí para que la pueda nomás aumentar un poquito adentro el jugador Ferreira y de esta manera está empatando el equipo de Bolívar, era parejo el segundo tiempo, se suponía que Bolívar tendría que tener más fuerza obviamente adelante con el ingreso de la gente que había puesto al campo de juego. Ahora se va a poner bonito porque este empate no le conviene a ninguno de los dos, porque la definición sería por penales. Le vuelve el alma al cuerpo a los de Bolívar, Beto. Sí señor, Ferreira ratifica que es el goleador y también el goleador de esta Copa Aéreo Sur. A mayor parte de las finales del fútbol boliviano. Arrancan los penales amigos, estamos en vivo con la definición por Unitel, la orden de Ortuve, llega Ferreira, ¡gol! Gol de Bolívar, casi casi ataja Vaca, arriba Bolívar en penales, 1 a 0. Se detuvo a la hora de patear el penal, Ferreira esperó que se tire Vaca, intuyó Vaquita el lanzamiento, pero fue bien esquinado, con fuerza además. Así comienza Bolívar, convirtiendo, está 1 a 0 el equipo de Bolívar en el lanzamiento de penal. Va Sanjurjo, llegó Fernando Sanjurjo, ¡gol! Gol de Milster, arquero a la derecha, balón a la izquierda, bien ubicado el tiro por Sanjurjo. Anjurjo en penales, 1 a 1. Bien pateado, los dos tiros a la izquierda de los arqueros, esta vez no intuyó Aria que se jugó al otro arco. Normalmente... ...vamos a ver, a ver qué pasa. Lo veo medio apurado a Iturraldes. Perfil derecho también para Iturralde va Ignacio Iturralde, ¡gol! Gol de Bolívar, bien ejecutado el tiro por Iturralde, el balón abajo nuevamente a la izquierda, esta vez se ofrece sobre el otro lado, Vaca, arriba Bolívar, 2 a 1. Los tres goles convertidos, los tres penales a la izquierda de los arqueros, esta vez el otro lado. Con ventaja de 2 a 1 sobre Bill Esterman, que tiene su segundo penal con el autor del gol hoy, en los 90 minutos, el uruguayo Nicolás Raimondi. Otro derecho para el remate, llega Nico Raimondi, picó la pelota y Arias se quedó frenado en el césped y sacó la pelota. Intentó cancherear Raimondi y Arias va confirmando todo lo bueno que hizo hoy, sacándole así con la pierna el remate a Birster, arriba Bolívar, 2 a 1. Era bien ejecutado el tiro libre, se había jugado a ese lado Arias, pero la pelota se le pasaba. Y está pasando un gran momento, la sacó de pie y miró para arriba, dijo para su padre, para su papá, que tiene ahí precisamente la foto del papá en la camiseta, el pollo Carlos Arias. Turno del Choco Rivero, tercer penal para Bolívar. En ventaja a la academia con los goles de Ferreira e Iturralde, Sanjurjo marcó para Birsterman, Arias le tapó el penal a Raimondi. Intentará tapar nuevamente ahora Daniel Baca para Birsterman. Llega Ronald Rivero, Rivero le pega, gol. Gol de Bolívar con mucha eficacia los tres remates de la academia, que amplía su ventaja a 3-1, marcó el Choco Rivero. Calidad para rematar del Choco Rivero a la izquierda también, todos los penales convertidos en una de izquierda. Rebezó en la recta final del partido. Llega Yanamed Castedo, esta vez engañó a Arias, gol de Birsterman. El segundo en los penales con mucha categoría el jovencito Yanamed Castedo. Birster 2, Bolívar 3. A ver, aquí entre los dos vamos a demostrar quién es el uno en la selección. A ver, Carlitos Arias con la responsabilidad, ahora tapó uno, intenta marcar el cuarto para Bolívar. Ahí están frente a frente los mejores arqueros en este momento del baloncín nacional. Va a rematar Carlos Arias. Va Arias, gol. Gol de Bolívar. Bolívar nuevamente se volcó a la izquierda, casi contiene Daniel Baca. Atajó uno, marca otro Carlos Arias. Arriba Bolívar, 4-2. Manoteó fuerte el remate para no correr ningún riesgo de Carlos Arias. Manotea la pelota evidentemente Baca, pero la potencia del remate no le alcanzó para desviar obviamente. Y todo para Carlos Arias. Atajó, marcó y está pasando un gran momento y está llevando a su equipo hacia el título. Ahora el turno de Marcos Barrera. Se ataja Arias o desvía el remate Barrera. Bolívar, bicampeón de la Copa Aero Sur. Debe marcar Barrera para ampliar todavía la chance de Birster. Barrera adentro. Al último que iba el pie para mandarla sobre la izquierda de Arias. Tercer gol para Birster. 4-3. Se marca ahora Bolívar, es el campeón de la Aero Sur 2010. Bien ejecutadito también por Barrera a la derecha. Se acerca al punto penal para intentar convertir el quinto de Bolívar y comenzar la celebración en el Estallo Félix Capriles. Todo lo opuesto. Baca quiere atajar para mantener la zozobra hasta el último penal. Se conocen mucho, ¿no? Jugaron mucho tiempo en San José los dos. A ver qué sale. Va Alex da Rosa. Daniel Baca. Esquinadito el remate y Baca que va abajo y se atenaza la pelota para evitar que celebre Bolívar. Sigue con ventaja la academia. Ahora 4-3. La última chance es para Birster. No pudo Alex da Rosa partir a su excompañero. A Baca. Que ha tenido también un excelente campeonato de la Copa Aero Sur. Seguro de manos. Cuando sintió la pelota se atenazó como un tigre. Y no soltó para nada. Ahora la cosa está emparejada. Aquí no se pueden equivocar. Y aquí no hay tiempo de la equivocación. Juan Daniel Salaberry el último penal para Birster. Si convierte igual a la serie y tendremos un penal por Bando. Si falla, Bolívar es campeón. Va Juan Daniel Salaberry. Le pega Salaberry. ¡Bolívar! ¡Campeón! ¡Bicampeón de la Copa Aero Sur! Comienza la celebración Carlos Arias. El palo volvió a darle a Bolívar la chance. Y Bolívar que tenía tantas ganas de festejar luego de no lograr hacerlo en el clausura y en el playoff. Ahora tiene un golpe anímico enorme para encarar la Copa Libertadores de América. Le ha ganado por penales a Bilsterman. 4-3. Comienza la fiesta celeste que seguimos en vivo por Unitel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!